Hola, ¿qué tal? Saludos. La semana pasada, y de hecho lo hablamos con uno de los invitados, el Banco de México liberó el dato sobre, bueno, México liberó el dato sobre su inflación y después México también, el Banco de México se pronunció al respecto. Y bueno, obviamente que siempre que hablamos de economía de México, como es de cualquier otra parte de América Latina, es tiempo siempre de platicar con mi buen amigo Alfredo Coutinho de Moody's Analytics, sobre todo porque él había estado hablando mucho al respecto y hoy le doy la oportunidad de que se regodé diciendo, se los dije y se los venía diciendo. ¿Cómo estás Alfredo Coutinho? Bien, muy bien Alberto, es un placer estar contigo nuevamente. Tú, como escribes más rápido de lo que hablas, inmediatamente después del informe del Banco de México lanzaste un informe, y en inglés y todo, en el que el título del informe prácticamente es la inflación en México podría generar una intervención monetaria, es decir, una intervención por parte del Banco de México. ¿A qué te refieres y por qué estás adelantando o viendo esto? Bueno, me refiero al hecho de que como lo habíamos venido diciendo, Alberto, tú te acuerdas, tuvimos una entrevista a principios del año para tratar efectivamente el mismo tema y ver si existían condiciones para que el Banco de México pudiera bajar la tasa de interés, que lo viene preanunciando desde agosto del año pasado. Y en esa entrevista, pues yo te decía que no existían las condiciones y que yo no veía que fuera a suceder. Lo dijiste más de una entrevista, lo dijiste varias veces. Claro, sí, efectivamente. E incluso dijimos, Alberto, que contrario a lo que se pensaba con respecto al recorte, que yo consideraba que el movimiento monetario iba a ser en sentido contrario, es decir, un aumento de las tasas de interés. Bueno, afortunadamente esa predicción o anticipación parece estarse confirmando con el último reporte monetario del Banco Central mexicano que abre las puertas a un aumento de las tasas de interés. Quizás muy pronto yo lo situaría entre octubre y noviembre de este año, aunque prácticamente todo el mercado lo está situando hasta el 2013. Entonces, en ese reporte que tú recibiste y que como bien se titula la alza inflacionaria podría detonar una intervención monetaria, lo que me refiero es precisamente a que más pronto de lo que los mercados están esperando, yo creo que el Banco de México va a tener que subir las tasas de interés. Y como lo decía, yo creo que lo más temprano que puede suceder va a ser en la reunión de finales de octubre, es decir, en un mes. Y si no, lo veremos en la última reunión del año, que es hacia finales de noviembre. Ahora, dime una cosa, porque en realidad es cierto que tú venías, tú venías hablando de esto y por supuesto que tenías elementos de base para estarlo diciendo, pero lo que es la escalada de precios en México, es decir, este fenómeno donde los precios alimentarios han estado subiendo de manera muy importante, es un fenómeno mucho más reciente. Esto se ha venido dando en los últimos, pues yo diría tres meses más o menos, ¿no es cierto? Efectivamente, si vemos los datos de inflación, Alberto, vemos que el piso inflacionario se alcanzó en abril y a partir de mayo empezaron a haber presiones en los precios al consumidor que empezaron a subir la tasa anual de inflación desde un 3.4% en abril hasta un 4.6% el mes anterior, es decir, en agosto. Es decir, la inflación ha venido a la alza, el Banco de México y los mercados han argumentado que esto se debe a factores transitorios, como fue la gripe aviar que pegó en México de manera muy importante y también a malas condiciones climáticas, no solamente en México, sino en el mundo, que han destruido muchas cosechas de granos y esto ha generado escasez de algunos productos alimenticios y a eso se argumenta que prácticamente las presiones de precios en México se deben precisamente a eso y por lo tanto se consideran que son de naturaleza transitoria y se espera que la inflación tienda a bajar en los próximos meses. Es a lo que yo me refería, porque en los últimos dos, tres meses los alimentos, los precios de los alimentos básicos en México se han disparado, pero de nuevo, esto es un fenómeno de los últimos dos, tres meses, pero tú estás viendo algo más allá. Así es, efectivamente, yo creo que si bien es cierto que han existido esos factores o choques de oferta, como se le llama, problemas de escasez en algunos productos, yo creo que también hay una raíz monetaria en las presiones de precio y te voy a dar un dato muy importante. Tenemos un año de elecciones presidenciales de la cual hemos hablado bastamente aquí contigo y en ese año, pues el gasto público para financiar este proceso, pues tiende a aumentar. Eso sucedió en este año y eso, por supuesto, ha generado presiones de demanda. Ahora, estas presiones de demanda, este exceso de gasto ha tenido que ser acomodado con un mayor circulante monetario, es decir, con mayor emisión de dinero por parte del Banco Central. Bien, la emisión de dinero primario, Alberto, aumentó y alcanzó su punto máximo en junio, es decir, el mes en que se terminaron las campañas políticas, el mes en que se intensificaron las campañas políticas en México. Disminuyó ligeramente en julio, pero volvió a aumentar en agosto. Esto lo que quiere decir, Alberto, es que ha habido un acomodamiento de las presiones de demanda en la economía a través de mayor emisión de dinero primario, lo cual, por supuesto, está generando presiones de demanda en los precios al consumidor. Es decir, que adicional a los factores transitorios que se han detectado, como ya los hemos mencionado, también hay un efecto monetario muy importante en la inflación, lo cual va a ser, desde mi punto de vista, que la inflación no regrese a niveles de 4% para finales del año, como el mercado lo está esperando. Ahora, pero ¿por qué aumentó en agosto la emisión de dinero si ya se habían pasado los gastos de campañas políticas? Bueno, pudo haber sido por varios factores, pero lo importante de esto, Alberto, y el punto que hay que destacar es que la celebración de las elecciones y la terminación de las elecciones, en realidad no disminuyeron la aceleración que traía el gasto privado y el gasto de gobierno en la economía, lo cual quiere decir que las personas, los consumidores y el gobierno siguieron aumentando su consumo después de la selección. Y eso, por supuesto, generó una mayor demanda de dinero, la cual ha sido acomodado por la emisión de dinero. Ahora, ¿eso suena buena noticia porque es una actividad económica vigorosa? Bueno, suena buena noticia, pero también suena mala noticia. Suena buena noticia porque eso quiere decir que la gente tiene condiciones de flexibilidad para gastar, lo cual implica endeudamiento, lo cual no es tan bueno. Y por otro lado, la economía está dando señales de desaceleración. De hecho, en junio la actividad económica se desaceleró. La economía ha estado creciendo a plena capacidad y cuando tú le pones más circulante monetario a la economía, lo único que haces es generar presiones de demanda que no necesariamente van a encontrar una respuesta en el aparato productivo nacional. Es decir, que ese exceso de demanda va a tener que ser compensado a través de dos medios. Uno, a través de inflación, es decir, aumento en los precios al consumidor porque la producción no te alcanza para cubrir esa demanda. Y otro, a través de mayor importación. Bueno, los dos factores se están presentando ya en la economía mexicana. Hay un aumento importante de las importaciones y también vemos que la inflación se está yendo a la alza. Ajá, pero bueno, y a mí, que yo no soy economista, digo, por supuesto que no te estoy retando ni mucho menos, pero a mí eso me sigue sonando como a buena actividad económica, que el país está creciendo de manera importante. Es buena actividad económica en la primera fase cuando las presiones de demanda sí encuentran una respuesta en el aparato productivo. Pero cuando la capacidad productiva ya no da para producir más, Alberto, y el mismo Banco de México ha reconocido que México está creciendo ya a plena capacidad. Ellos le llaman que se ha cerrado la brecha de producto. Eso quiere decir que México ya no tiene capacidad para producir más. Pero si tú le sigues dando combustible a la economía, ese calor ya no se va a reflejar en mayor producción. Ese calor se va a reflejar en una apertura del desequilibrio externo, por un lado, y por otro, en presiones inflacionarias. Por eso es que no es tan bueno a la larga el hecho de que la cantidad de dinero esté aumentando de manera acelerada en la economía mexicana. Ahora, yo me acuerdo en la última o penúltima entrevista que tuvimos, que te hice, que hablamos de este asunto, y yo me acuerdo que como tú estabas poniendo como elemento principal del aumento inflacionario y todo lo que hemos hablado, el periodo de inyección de dinero por parte de las elecciones. Y ahora que han pasado unas elecciones, pero sin embargo sigue esta actividad económica como lo estás diciendo, tú la vez pasada estabas adelantando que por tanto el 2013 iba a ser un año de aceleración importante. Pero ahora que han pasado unas elecciones y todavía sigue moviéndose mucho el dinero, la pregunta de esto, ¿ya sigues viendo aceleración importante en el 2013? Oh, por supuesto, y más que antes, Alberto, por la sencilla razón de que ya la actividad económica se está desacelerando. Primero porque ya se acabó ese gasto extra que el gobierno estaba utilizando para financiar el proceso político. En la segunda mitad del sexto año de gobierno, generalmente el gasto público tiende a desacelerarse. Eso ya está pasando. Y en segundo lugar, que estas presiones en precios y este aumento en las importaciones van a necesariamente forzar a las autoridades monetarias a empezar a aumentar las tasas de interés. Bueno, un aumento en las tasas de interés implica mayor costo del financiamiento, no solamente para los consumidores y para las empresas. Es decir, que la restricción monetaria que yo estoy viendo que va a suceder antes de finales del año se va a combinar con la desaceleración del gasto público y eso van a presionar a la desaceleración económica de manera más importante. Por lo tanto, la desaceleración que ya empezó y se va a extender a lo largo de la segunda mitad de este año, también se va a extender hacia la primera mitad del próximo año porque viene el cambio de administración. Hay cambio de equipo político, cambio de equipo económico y eso retrasa no solamente la ejecución del presupuesto federal, sino también las decisiones de inversión del sector privado. Por eso, ahora, más que nunca, yo creo que la desaceleración que ya está dando señales de vida en México se va a extender hasta la primera mitad del 2013. Bueno, y para poner esto en contexto, ¿cuánto estás esperando que crezca este año México y cuánto estás esperando que crezca el próximo año? Bueno, yo sigo manteniendo mi pronóstico de 4.5, que sigue siendo el más elevado entre todos los analistas del mercado. Lo he mantenido desde el año pasado. La actividad económica continuó con cierta fortaleza en julio, aunque con señales de debilidad, sobre todo en el mercado laboral. Y eso me hace pensar que la desaceleración que estoy anticipando para la segunda mitad está ya en puerta. Eso me va a dar un crecimiento de entre, digamos, un 4.3 y un 4.5 por ciento, que es bastante optimista. Pero para el próximo año, como es inicio de sexenio y con todos estos problemas de cambio de administración, yo estoy pensando que la economía pueda crecer cuando mucho un 3.5, si no es que se caiga hasta 3 por ciento. Ok, que no está tan mal. Claro, por supuesto, es una desaceleración. No estamos anticipando que la economía mexicana vaya a regresar a un proceso de desaceleración. Sí, y sólo sí, Alberto, el entorno internacional continúa evolucionando como hasta ahora lo ha hecho. De acuerdo, pero bueno, 3.3 por más 5 por ciento, vaya, por supuesto que no es ideal, pero tampoco está bastante mal para México. Está lejos de lo ideal, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no está tan mal, ¿no? Claro, por supuesto, considerando cómo está la vida para los países europeos, cómo está la situación en los Estados Unidos e incluso para algunos países de economías emergentes, no solamente asiáticos, sino de América Latina también. Claro. Ahora, inflación, ¿cuánta inflación estás viendo entonces para este año y para el próximo, Alfredo? Yo creo que la inflación este año no va a bajar más allá de 4.5 por ciento, de hecho, y está ya en 4.6, se viene un periodo de estacionalidad en los próximos meses que pudiera generar alguna pequeña reducción, pero yo creo que con la realineación de precios y tarifas públicas que sucede con el cambio de administración y que yo creo que se va a adelantar a noviembre y se va a extender a diciembre, eso va a generar nuevas presiones en los precios del consumidor y la inflación pudiera terminar entre un 4.5 y un 5 por ciento este año. Con el próximo año, pensando que el Banco de México sí activa la artillería monetaria y normaliza las condiciones monetarias para incluso hacerlas un poco restrictivas, eso va a moderar las presiones inflacionarias y eso pudiera hacer que la inflación se redujera a un nivel del 4 por ciento para el 2013. Pues 5 por ciento, 5 por ciento ya estamos hablando de una inflación que yo consideraría empieza a ser alta, ¿eh? Claro, no, para el próximo año sería de 4 por ciento y entre 4.5 y 5 por ciento este año. Efectivamente, esa inflación de llegar a 5 por ciento sería un motivo mucho más fuerte para que la autoridad monetaria interviniera y no solamente interviniera en el momento en que se necesita, sino de manera anticipada. Porque el salario mínimo no sube 5 por ciento en México al año, sube mucho menos. Así es, efectivamente. Entonces, no, 5 por ciento no es lo que necesitamos, necesitamos mucho, digo, necesitamos mucho menos inflación. Sobre todo para los que trabajamos a diario y tenemos que ganarnos el pan día con día. Y lo que no nos ganamos también. Ahora, oye, dime una cosa, ¿qué tan importante, a ver, déjame te lo pregunto de esta manera, ¿qué tanto te preocupa quién vaya a poner el próximo presidente de México a secretario de Hacienda? Es decir, ¿tú ves algún riesgo de que vaya a poner a una persona que no vaya a ser la adecuada? No, yo creo que no, Alberto. Hemos tenido cuadros, formación de cuadros de economistas y de financieros muy importantes, no solamente en México, sino dentro de los principales partidos políticos. Y yo creo que el candidato, el presidente electo, tiene personas de reconocida capacidad técnica. Yo creo que no se va a cometer un error en ese sentido, por un lado. Y por el otro, yo creo que ya hay una madurez en los mercados, sobre todo en los mercados mexicanos. Si tú te acuerdas, Alberto, hace 20 años los mercados eran los que presionaban y prácticamente decidían si le daban el beneplácito o no al nuevo secretario de Hacienda en el país. Yo creo que esas épocas ya pasaron, yo creo que los mercados han madurado y lo que el presidente decida es lo que los mercados van a tener que aceptar. Al final de cuentas, yo creo que tenemos gentes con mucha experiencia, con mucha capacidad técnica, la cual podría asumir un papel muy importante dentro de la Secretaría de Hacienda. No me preocupa en lo más mínimo y yo creo que no se va a cometer un error en ese sentido. Listo. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, desde Pensilvania, en Estados Unidos. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre, Alfredo. Es un placer y siempre es un gusto poder compartir mis opiniones y mis comentarios, aunque sean controversiales, Alberto. Sí, hombre, ojalá y te equivocaras, porque 5%, yo no quiero una inflación para México, el 5% me parece alta, pero no me voy a hablar. Así es. Gracias, Alfredo. Gracias. Gracias. Gracias.